¿Puedes hacer unos retratos, no? Sí. Perfecto. Vale. Ay, qué gracia. Sonríele a la cámara. Enamórala. Dale. Enamórala, dale. Enamórala, dale. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Qué tan rica! Yo te veía ahí. ¡Ah! Ya estoy con el lienzo. ¡Ah! En puntita, en puntita. ¡Qué rica! Tengo un Instagram de retrato, chiquilla, en la cual subo el video también. Tengo el video, así que ahí se los voy a dar. Ya, bacán. Somos Afro en Rebeldía en Instagram. No sé si me ha hablado. Dale mi correo. Gracias. Hola, señora. ¿Cómo es? Permiso, hola. Buenas, ¿me permite una foto? En mi bolis. Que fueron quedando guardados. No solo en el cerebro, sino también en el corazón. Fueron llegando a mi... ¿Me permite una foto? Sí. Un poquito más arriba. Ahí, ahí. Fue una foto. Todo el papo de COVID, que está ahí, en el centro. ¡Ahí, no! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Bueno, Paci. ¿Cómo estás? ¡Sí, aquí estamos! ¡Una foto! ¡Sí, hermano! ¡Aca en el Pana! Hola, ¿te voy a sacar un retratum? Población conocida en el mundo La bizcolla La bizcolla que te ha vencido Vale, muy bien Amiga, me dejan sacarlo Muchas gracias Me dejan sacarlo un poquito Muchas gracias Por acá Ahí Nuestra población En el año 69 Muchas gracias Amiga, hola, me permiten sacarle una foto Muchas gracias ¿Te puedo sacar una foto? Sí Vale Mira, me dejan sacarlo Ya Te molesto con una foto Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.